saludos desde los alpes austriacos y muy bienvenidos a los 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad con wanianguer y las culturas en movimiento estamos en una biblioteca virtual de talentos donde agentes de cambio del mundo entero conversan con nosotros y nos cuentan un poco de sus vidas sus planes y qué situaciones son las más relevantes para ellos nuestra invitada 292 de esta serie que poquito a poco nos vamos acercando a los 300 es hondureña es una mujer que es referente de trabajo comunitario de comportamiento de políticas públicas y de muchísimas cosas más ella tiene muchísimos sombreros con los cuales les va a saludar en esta conversación su nombre es rocío tábora y le damos la más cordial bienvenida hola rocío cómo estás qué alegría verte hola wani aquí pues muy honrada feliz de estar contigo de encontrarme contigo y tener esta ventana esta oportunidad pues para compartir para conectar con otras personas desde este momento de mi vida qué lindo rocío mira y me encanta que pues estamos nuevamente conectadas y que vamos a tener la oportunidad de escuchar que de para el futuro para ti porque creo que llega un momento en la vida que uno ve desde el punto que se encuentra para adelante y eso es lo que cuenta todo lo demás solamente son elementos que han agregado pues un poco de color al gran cuadro como el que tienes atrás tuyo tan lindo y que es un regalo de un amigo y que precisamente pues acompaña esta conversación cuéntanos quién es rocío tábora pues mira en este te voy a hablar desde este momento como tú bien lo planteas ah pues como yo considero que la vida es un viaje pues en este momento yo me considero una viajera una viajera y recuerdo en nuestro encuentro en ese viaje cuando empezó mujeres en las artes que fue un momento muy hermoso creo en nuestras vidas como como creadoras como mujeres buscando una identidad una identidad una voz y bueno y de ahí pues han pasado muchísimas cosas tanto en mi vida personal como en mi vida profesional soy una mujer que vengo en este momento de un viaje muy duro muy duro un viaje por el mundo de la política de la gestión pública un viaje que casi arrasó conmigo es el paso de la la política la gestión pública es un mundo que casi te desfigura en la que uno deja horas de trabajo y muchos sueños en el camino pero es un mundo muy brutal realmente y de mucha violencia en este momento más cuando nos enfrentamos desde nuestra condición de mujeres aunque creo que es un mundo muy brutal para hombres y mujeres y claro nosotras la vivimos de una manera distinta pero vengo de allí entonces de un tiempo muy duro no 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 voy a entrar más en detalles en eso pero sí puedo decir que vengo de allí de ese viaje y que esto está de un proceso de de sanación de mucha reflexión verdad sobre ese paso y en un proceso de recuperar mi voz de crear de crear de volver a crear porque para mí en la escritura hay mucho de ese proceso de de sanación de encuentro con conmigo mismo pero pero también escribir para para conectar con otras personas en tiempos de mucha desesperanza creo yo que nos toca pues avanzar bueno soy soy una madre soy 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 abuela wani verdad ya soy abuela es una eso es una experiencia hermosa es un tema reciente en este momento soy estoy más abocada al tema de reflexión si de trabajos que obviamente estoy volviendo a trabajar más en el en el centro privado pero mi momento lo defino más como un momento de reflexión de volver a escribir en la escritura es la herramienta con la que cada vez que 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 paso por momentos difíciles es la escritura es la que me ayuda como volverme a armar a mí misma tener un andamiaje interno para para seguir adelante eso es lo que te podría decir de de quién soy especialmente en este momento rocio es hermoso saber que el arte nos permite de alguna manera reencontrarnos respetarnos reconocernos porque el arte no tiene agenda el arte se da en en el momento que debe aparecer y viene con pureza con transparencia y viene desde un lugar muy muy profundo de cada uno de nosotros cuéntanos rocio cuál ha sido la influencia de tus padres de tus hermanos de tus parientes de la comunidad donde realmente te desarrollas como un ser humano cuéntanos cuéntanos ay me encanta esa pregunta porque yo te diré que primero te puedo decir que yo crecí a la parte de un mercado yo crecí a la parte del mercado municipal de santa rosa de copán y ese mercado era mi mi universo verdad y desde y desde ese universo pues y mi casa que era la parte del mercado y que era una una tienda y también mis tías eran modistas entonces mi casa era como centra del mundo yo chiquita pues ahí para mí era ese era todo mi en mi universo y desde ahí por ejemplo estaba digamos mi yo creo que ahí ahí mis tías me enseñaron y mi mamá me enseñó a al respeto de de todo lo diverso que ese mundo del mercado tenía también las las calles de enfrente verdad de las tiendas de tela de enfrente que eran de unas señoras de una familia janda y yo la recuerdo a la señora janda tan hermosa alta con su peinado su cigarro desde pues desde ellas hasta las mujeres elencas con sus canastos llevando las 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 lo que ven lo que traían las verduras frutas frescas recuerdo los vendedores de cebolla que eran como una como un grupo específico de los hombres cargando y vendiendo las las cebollas la gente que venía de de san pedro con la mercadería más más elaborada más formal en fin era era entonces vengo vengo de ese crecimiento mis tías pues como eran modistas ahí llegaban en personas de de todas partes el recuerdo que en esa época yo es en mi memoria de pequeña recuerdo había una familia china y una familia garífuna en santa rosa de copa y mi familia tenía comunicación con ambas este entonces vengo de esa de ese universo diverso también en la escuela pública en la que yo estudié también era una escuela donde nos encontrábamos pues ahí iba gente de todas las clases sociales ahí van las familias más los los hijos de la familia más pudientes hasta íbamos todos a esa escuela la biblioteca de esa escuela para mí era también una ventana al mundo en ese momento entonces yo crecí en ese contexto diverso y crecí un contexto de mis tías de mucha interacción pero de mucho respeto y alegría en esa interacción del cada día mi papá también era un dirigente obrero era un carpintero entonces como que la vida me permitió esa 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 herencia tanto de mi genealogía materna como paterna de mucho trabajo de mucho respeto mis hermanos que mis hermanos por el lado materno que ambos pues lamentablemente murieron de manera temprana mi hermano era un periodista que fue asesinado asesinado en la década del 2000 entonces han habido muchos sucesos pero también la vida me regaló a mis hermanas y hermanos por el lado paterno mis hermanas que hoy día son son un sol para mí verdad que son mis hermanas de padre entonces creo que esas son muchas bendiciones que me han marcado en la lectura del mundo en la cultura del trabajo verdad porque vengo de familias que es que que han trabajado muchísimo en la vida que hemos enfrentado la adversidad sí verdad yo y no creo que sea la única creo que todas las personas cada historia de vida es sagrada pero si venimos de una familia que nos ha tocado que enfrentar la adversidad pero también con mucho testimonio y mucha mucho legado eh eh familiar de lucha y de salir adelante eh eso es lo que te puedo decir y te lo cuento y ahora que te lo cuento eh siento un gran agradecimiento con ese legado Rocío mencionaste dos palabras fundamentales la diversidad y la adversidad cuando hablamos de diversidad eh estamos prácticamente llamando a la inclusión a la participación verdad y a las oportunidades cuando hablamos de la adversidad es darnos darnos cuenta que es una buena compañía y que además es una buena consejera pero como seres humanos nos acostumbran y además a nivel mediático a creer que lo positivo es lo correcto y que lo positivo es lo que edifica cuando la adversidad y la oportunidad van de la mano verdad porque son escuelas háblanos un poco cuál es tu posición con respecto a estos dos términos que es la diversidad y la adversidad y y mira que créeme que he estado reflexionando mucho sobre y leyendo también sobre esos temas porque eh pues a uno le dicen que hay que que hay que ser resiliente y y como que de repente uno se cansa y yo digamos yo digo yo ya no ya no quiero ser resiliente eso ya ya no entonces como que eh 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 yo creo que que a veces eh nos la eh lo la 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 cultura mediática eh hace mucho énfasis en que siempre tienes que estar feliz piensa positivo y saldrá adelante eh yo creo que que en la vida uno tiene que eh eh sí por esforarse por la por mirar integralmente pero la vida está llena eh de adversidades eh yo creo que en la historia de cada ser humano hay eh quizá unos más otros menos eh pero eh la adversidad es parte de la normalidad el estar triste es parte de la normalidad también entonces tú no puedes andar con una sonrisa y y andar siempre eh en esa en esa lógica de piensa positivo ah es que si tú no piensa positivo entonces por eso es que las cosas a veces te pasan mal no yo creo que la vida es una eh es un abanico de emociones eh de vivencias eh donde la adversidad eh donde la la tristeza es parte de la tristeza es parte de la tristeza es parte de ese abanico la melancolía la alegría eh las carcajadas todo entonces hay que asumirlo de manera integral eh sí obviamente eh a veces uno eh se cae en la vida ¿verdad? y y y y se derrumba totalmente y y bueno hay que asumirlo a veces hay que dejarse caer ¿verdad? para eh 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 para volver a renacer ¿verdad? es como las plantas tú ves a veces eh las plantas pues se marchitan se tiene su temporalidad ¿verdad? de florecimiento y y bueno después hay que dejarlas eh descansar y y al tiempo vuelven a florecer entonces yo creo que eh las personas también eh somos así entonces no hay que temerle a la tristeza no hay que temerle al dejarse caer eh sí hay que alimentar el espíritu de lucha obviamente ¿verdad? pero 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 hay que mirar de manera eh 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 integral eh las emociones y y y y las y las y las estaciones en nuestra vida cuéntame ¿cómo recibes este periodo de silencio interior que estás viviendo? enriquecedor eh enriquecedor eh enriquecedor eh enriquecedor eh duro porque cuando tú estás en silencio y y viene de un periodo de de mucho ruido de mucho trabajo de mucha actividad eh a veces no miras cosas ¿verdad? eh 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 entonces eh es un periodo de de mucha reflexión eh estoy escribiendo eh voy a eh publicar de nuevo este año ¿verdad? con 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 una eh eh importante editorial eh de la región este este estoy escribiendo ensayo político también de nuevo porque yo me he movido en la línea del ensayo político y en la línea eh también de la narrativa breve eh pero estoy más con la narrativa breve estoy más en ese en ese en ese mundo eh pero también eh creo que estoy obligada a a escribir el ensayo político de nuevo para que ese paso eh por la gestión pública también eh produzca eh eh una reflexión eh eh y y créeme que que es muy duro reflexionar sobre ese paso pero que es muy importante entonces este periodo es como de de y también hace un periodo de de mucha sanación también eh física ¿verdad? porque todo 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 ese caminar eh se va eh reflejando en en tu cara en el cuerpo ¿verdad? son cicatrices eh a veces eh profundas entonces he estado eh si es un proceso de reflexión eh de sanación sí de de trabajar porque uno tiene que pues que trabajar para para vivir pero eh privilegiando eh 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 de las conversaciones creo que en este de las conversaciones creo que en este es un momento como de de empezar a conversar después de haber estado como más eh eh conmigo misma con con mi familia en mi persona más cercana pero creo que 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 es importante que todo esto sirva para conectar con otras personas para contar la experiencia eh para alimentar para para porque pienso que en la vida todos nos nutrimos uno se nutre de escuchar las historias de otras personas eh de la experiencia eh de la experiencia eh de la experiencia de la experiencia de la experiencia de la vida entonces eh creo que me preparo al momento de publicar como me decía un 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 buen amigo el escritor Javier Suazo uno escribe para 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 conectar con otras personas ¿verdad? Esa es la creación y para es conexión entonces creo que que estoy en ese proceso para cuando empiece a publicar de nuevo pues eh poder eh conectar conversar estamos conversar para 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 contar nuestras vidas eh para nutrirnos eh eh siempre a veces uno cree que son tiempos muy duros ¿verdad? De lucha de desesperanza no solo por el COVID que por la guerra eh la destrucción ambiental eh hace poco hablaba volvía a tomar contacto con una gran amiga que tenía varios años de no conversar con ella eh que tú recuerdas darás María Esther Ruiz que era desde dirigente campesina de la zona de Santa Bárbara y tuvimos una conversación tan hermosa porque las dos hemos sido amigas de la vida ¿verdad? Con 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 un cariño entrañable eh eh pero no habíamos hablado y entonces empezamos a a hablar prácticamente de de lo que habíamos soñado hace casi treinta años ¿verdad? de lo que pudimos hacer de lo que no pudimos hacer de lo que no pudimos hacer pero con mucha gratitud también a la vida ¿verdad? eh eh sobre todo ahí hubo un elemento muy importante que las dos compartíamos y era lo que habíamos logrado con nuestros hijos de 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 entre tanta dificultad con tanta dificultad pues sacarlos adelante ¿verdad? que fueran personas eh de que fueran personas eh de bien que habían estudiado y y que están pues empezando sus vidas eh entonces reflexionábamos mucho sobre eso eh entonces este es el 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 momento eh de en el en el que estoy y y que ojalá pues la vida me permita hacer esas conexiones de de calidad eh pero para eh eh para reflexionar hacia el futuro en un momento que que pensamos que todas las utopías están como gastadas cerradas pero yo creo que siempre hay algo que hablar siempre hay algo que 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 podemos compartir y que la persona menos pensada le le cae esa semillita en ese momento y y le ayuda en ese momento y ya eso es bastante bastante ya eso es bastante vamos a acompañar este momento vamos a acompañar este momento que es preciso para las imágenes y bueno nos vas a hablar un poquito de las fotos que seleccioné para ti Rocío y empezando con esta que me me encantó o sea la la planta atrás y la postura o sea muy natural y estabas pues bastante cómoda ahí sí esa foto fíjate que me la tomó mi gran amigo Evaristo López tu amigo también ah claro entonces sí eh esa foto me la tomó para eh recuerdo esa está en 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 una publicación de de esta revista inglesa ah without borders creo que es la la el nombre de la revista pero eh eh bellísima esa 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 la tomó Evaristo para para una traducción de de uno de mis trabajadores excelente cuéntanos de este otro momento en esta foto mira ese 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 esa foto eh si mal no recuerdo es eh estaba trabajando en Naciones Unidas y y y y fue una foto para para un tema institucional sí pero como la anterior la anterior ya recordé el sí la tomó Evaristo para eh que es World Without Borders eh que es una eh sí que ahí fue en esa revista publicaron un trabajo eh mío sí excelente y como mencionabas antes el rostro la postura también demuestra en qué lugar emocional te encuentras y tú que vienes de la de la historia del comportamiento humano pues sí lo sabes perfectamente sí 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 ah esa esa es eh muy hermosa esa es durante eh en algún momento de de mi trabajo en la administración pública que estábamos apoyando eh unos eh programas eh para para el sector campesino y esta era con con mujeres campesinas y fuimos a ver el el proyecto como estaba marchando y y me regalaron esa bufanda blanca tejida y lindo y esas flores sí recuerdo ese momento muy muy bonito me encanta wow esa 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 en Washington eh eh fíjate que veníamos de unas reuniones eh esa ese cuadro me encanta eh ese ese en en el hotel Billard eh que ese es un hotel con mucha tradición eh en Washington porque ahí se reunía ahí nace el concepto de de lobby por cierto ¿verdad? Ah mira el presidente de Estados Unidos que se iba de la de de la Casa Blanca se iba ahí a tomar café o o no sé que tomaban pero era como un poco un espacio entonces como él llegaba ahí llegaba la gente se encontraban y y y empezó lo iban a buscar ¿verdad? para para hacer los lobistas para hablar temas y entonces y como ese era esa esa zona es la esa zona es la del lobby del hotel entonces eh eh me contaba un buen amigo en Washington que ahí nace el concepto eh de lobby en el hotel Billard y y creo que esa es eh eh no no recuerdo muy bien esa foto creo que es de la esposa de de Abraham Lincoln si mal no recuerdo ajá pero pero andábamos ahí eh de paso y fuimos pues a a conocer excelente bueno bueno aquí viene en tu espacio público el trabajo de la administración ahí sí sí y me miro ahora que me miro miro la cara está de demasiado rígida ¿no? Sí en esta foto me encantó el mensaje atrás que dice uniendo voces para Honduras pues fíjate que allí eh fue una entrevista que me hizo Miguel Calix en un programa radial que él tenía no sé si lo sigue teniendo no sé si lo sigue teniendo pero fue allí en esa que por cierto fue una un programa muy muy bonito también sí que lindo ok aquí seguimos con fotos de la administración pública sí 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 durísimo eso Dios ay esa es mi familia eh eh esa es eh mi tía mamá verdad que mi mi mamá biológica murió cuando yo tenía cinco años y yo me crié entonces con con doña Lucita Morales eh San Martín que ahí que era mi tía mamá un personaje un ser entrañable amable amoroso eh a la izquierda pues está mi hermano Germán Rivas eh que es el periodista que que fue asesinado este y a la derecha está mi hermana eh Carmen Aurora eh que que fíjate que fue una tragedia terrible porque eh ella murió a los seis meses que habían asesinado a mi hermano le dio un derrame no no pudo no era era no 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 eso 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 fue una cosa que marcó eh nuestras vidas eh y y y bueno y mi mamá también que que murió al casi en menos de dos años después también entonces y yo y yo soy la que estoy allí la que queda sana la que sobrevivo de ese núcleo familiar pero pero ellos tres me me dejaron una herencia de eh de mucho amor de mucha eh autovaloración eh y de lucha esa 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 son mis hijos mira pero ya ni se ni se han de reconocer ellos en esas fotos ¿verdad? todos mis mis amados hijos mi mi motor eh mi vida mi centro mira pues esa foto es reciente el señor que está ahí es de don Rigoberto Tauro Mateo mi señor y amado padre eh un personaje ¿verdad? Eh un personaje ¿verdad? Él fue eh dirigente obrero este carpintero eh pero fue fue llegó a ser eh diputado eh eh cuando fue en el periodo del presidente Ascuna y y y a la izquierda está mi amada hermana Alejandra Tábora eh en este periodo ha sido mi mi soporte ¿verdad? ¿verdad? Obviamente al faltar mi mi mamá mis hermanos por el lado materno pues eh mi familia paterna eh han es son un 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 no tienes idea ¿verdad? el el amor eh 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 que yo les tengo el soporte que han sido para mí en este eh periodo duro reciente eh su fe en mí eh no me han dejado sola ni un momento ¿verdad? sí la foto esa foto lo dice lo dice todo mira hacia las manos unidas y como el triángulo ahí muy poderoso sí y y no está en mis otras hermanas porque todas viven en otras partes pero eh eso es reciente este es duro es duro pero bello sí 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 él es eh es eh es eh es eh es eh es eh tú sabes que él era sobrino de Claudio Barrera ¿verdad? el poeta Claudio Barrera sí sí eh incluso eh hay un libro que eh de poemas de eh de niñez que el poeta Claudio Barrera escribió y que se lo dedicó a Luis Martín ¿verdad? y cuando él como él vive Costa Rica entonces allá sacaron esa edición de ese libro y y sale la foto eh de Luis Martín en la 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 en el libro y lo usaban de texto en algunas escuelas de Costa Rica ay mira un gran ser humano eh amigo entrañable eh y y fíjate que eh él pasó algo muy lindo ¿verdad? él me heredó eh él me heredó eh sus mejores amigos que eran como sus hermanos que han sido para mí en estos años eh también en estos eh tiempos difíciles era como que los hubieran mandado a hacer para que me acompañaran y me aconsejaran ¿verdad? en 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 este momento eh 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 estado eh son eh amigos como eh Cegifredo Infante por ejemplo que eran como hermanos con con Luis Martín este Edgardo Melgar este César Castellanos eh Rodney Moncada este Marco Tulio Medina que es el médico que 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 ha sido mi médico también ¿verdad? Eh y en en fin ¿verdad? Eh 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 personas muy especiales que son son amigos heredados pero eh era tan fuerte la amistad que él tenía con ellos que que han sido para mí eh también una familia extendida una familia así así es sí eh la anterior fíjate que fue su último cumpleaños y entonces eh esos son pasteles de conforme ah con fotos de él me llamaba la atención porque me parecían como muy grandes fíjate sí no son pasteles entonces eh maravilla este es un libro favorito sí la metamorfosis y el nombre de la rosa de Humberto Eco ah maravillosos libros amos y y mira esa es una foto que para mí es bien especial porque eh fue la eh ahí tenía cinco años esa fue la última foto que que mi mamá eh mi mamá murió ese año ella estaba enfrente cuando me tomaron esa foto mira la cara que tiene sí no y adoro las botitas rojas ¿verdad? sí sí ia en las botitas rojas porque no me las podían quitar y me encantaban estar en el agua eh eh bajo eh bajo bajo el agua con esas botitas eh sí sí que linda sí sí y bueno eso 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 fue eh ayer a preparando unos apuntes para 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 compartir con contigo en esta en esta entrevista entonces y tenía mano este libro una habitación propia porque me lo acaba de regalar el poeta José Antonio Funes que vino para mi cumpleaños recientemente y me regaló ese libro y entonces el libro yo creo que lo leí hace como más de 30 años y lo estoy volviendo a leer y entonces ahí metí los apuntes porque me parecía como muy y te mandé la foto porque me parecía muy propicio para este momento de reflexión de volver a crear de volver a escribir entonces me pareció que era como aparte de que lo estoy volviendo a leer y me pareció también importante poner la foto ya que de esta manera empezamos a cerrar esta conversación imagínate que ya se nos fue casi los 30 minutos y nos encantaría que quisiéramos una reflexión sobre ese viaje de juventud de edad intermedia que tuviste donde mucho de tu trabajo académico pues te llevó de la mano a trabajar con instituciones internacionales locales y que luego esa parte como politóloga te tocaba llegar a ese viaje de la política pública que como dices a veces parece ser más inofensiva de lo que realmente es y estando ahí pues los seres humanos se dan cuenta de la cantidad de trastornos que puedes llevar en tu vida con una relación en ese espacio entonces creo que vamos a ir más desde el mensaje que le darías a los jóvenes que están interesados en este ámbito de la vida laboral como pueden tener un acercamiento más acertado más saludable más integrado entonces pues te quedan dos minutitos para esto Rocío bueno uno este no entrar solos al mundo público creo que uno comete el error de transitar solo hay que mantenerse en red en reflexión permanente es bien difícil porque el mundo ese espacio es muy accidentado pero no hay que quedarse solo mientras se transita que no le tengan miedo a pesar de todo lo horroroso yo creo que también es un espacio que te que te enriquece muchísimo te hace crecer muchísimo entonces yo creo que a los jóvenes es a a no olvidarse de la política pero sobre todo a no olvidarse del sí mismos de no dejar de amar nunca yo creo que que el amor es como la la esencia que 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 nos construye verdad siempre no no poder poner primero ese mundo público antes que tu vida personal verdad el el autocuidado también en ese proceso pero sobre todo con los jóvenes yo creo que a veces la creación del mundo no o del futuro o y del presente a veces lo está tanto en cosas épicas sino en el día a día en el saludar a las personas en el cuidar el agua en cómo cuidas tu basura en cómo tratas tu cuerpo en cómo te alimentas en abrazar a alguien en conversar entonces el al a no desconectarse pues verdad a reconocer que vivimos en en sociedad somos seres sociales a veces le tenemos temor a veces a las personas pero el 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 integrar el mundo de lo privado con lo público pero sin olvidarte a ti misma sin olvidar tu salud sin olvidar el amor y las personas que amas me encanta estamos terminando con una nota alta porque aquí demostramos que la adversidad es buena compañía como venimos conversando desde el comienzo la adversidad a la cual le tememos nos deja muchas enseñanzas y a la vez te hace recordar que uno debe vivir una vida al día y si tú consideras que tu vida dura 24 horas ¿dónde pondrías las prioridades de esa vida? si son 24 horas y la realidad es que si vas a dormir digamos que son unas 18 17 horas entonces ese mensaje que nos has dado realmente va muy alineado con ese punto de vista Roxio te agradezco muchísimo tu tiempo te envío muchos abrazos y besitos musicales desde Austria y éxitos y bendiciones en tu caminar gracias por tu historia gracias querida Wani y bueno de verdad te agradezco en el alma porque esta es mi primera salida por así decir de hablar de esto creo que es la primera vez que lo hago y es importante porque estoy siguiendo con mi vida en todos los planos sigo adelante en mi vida profesional en mi vida como escritora en mi vida amorosa porque la vida es eso hay que seguir pero esta conexión que me permite hacer a través esta es la primera conexión que hago desde este espacio interior en el que he estado habitando vendrán muchas más besitos gracias chao hasta luego Rosy